Vamos a hablar del nuevo fichaje del Madrid ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a hablar de Ayo Pabou el nuevo fichaje del Real Madrid que llega para reforzar al Castilla y para intentar subir a la segunda división en este vídeo te voy a contar quién es este futbolista y los planes que tiene el club no sólo a corto plazo sino también a medio plazo con este jugador marroquí pero antes de ir con todo ello te pido que te suscribas a mi canal y que me sigas en Instagram para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol Bueno pues quería hablaros un poquito más del futbolista este del que ayer en el vídeo de noticias del Real Madrid ya os comenté sobre su fichaje, algunos os molestasteis que dijera fichaje del Madrid cuando era para el Real Madrid Castilla pero bueno aquí la realidad es que el Real Madrid es todo pero bueno voy a contaros un poco más de lo que he podido saber de este futbolista que tiene 20 años, es marroquí, nacido en Casablanca y juega en la posición de medio centro aunque también pues puede jugar un poquito más adelantado e incluso en la banda la trayectoria del chico pues bueno es bastante amplia ya pese a lo joven que es ya que estuvo en las categorías inferiores del Barcelona durante muchos años llegando incluso hasta jugar en el juvenil de todas formas cuando le pasó al Barcelona todo el tinglado aquel con la FIFA pues fue uno de los futbolistas que tuvo que salir por la sanción aquella de ahí se fue a Loporto donde ha tenido acción en la Juve League en la competición esta de la Champions League para juveniles y después el último año, la última temporada tuvo su primera experiencia en el fútbol semiprofesional o casi profesional en las filas del Rayo Majadahonda un equipo de un pueblo cercano a Madrid que ha conseguido por fin su primer ascenso a la segunda división y ahí pues ha sido un futbolista absolutamente clave siendo ha jugado en 30 partidos, ha marcado dos goles y ha sido la manija del equipo en el centro del campo esto pues no solo había despertado el interés del Real Madrid sino también del Getafe de hecho el conjunto azulón pues ya lo tenía contratado lo había anunciado y todo pero al final pues se le ha escapado, ha rescindido ese contrato pues que acaba de firmar y lo ha conseguido el Real Madrid en un movimiento pues que tiene algunas implicaciones de futuro inmediato y otras de futuro pues más a medio plazo de las que pues os voy a comentar ahora mismo porque aquí lo que es evidente es que el Real Madrid lleva ya tiempo queriendo reforzar el Castilla pues para intentar subir a segunda o por lo menos para evitar los papelones que está haciendo por ejemplo en la última temporada fue octavo y eso es inadmisible para un equipo pues que tiene una inversión grande detrás y que es el segundo dentro de la estructura deportiva del Real Madrid los que me seguís desde hace tiempo pues os conté un chico brasileño Ramón de Araujo que iba a firmar un delantero pero al final el reconocimiento médico lo echó para atrás cuando las dos partes lo habían dado prácticamente por hecho en este marco también de contrataciones para el Castilla se enmarca otro jugador del Rayo Majadahonda Jorge de Frutos delantero que ha marcado sus golitos que ha sido clave en el ascenso del equipo madrileño y que a cambio de 100.000 euros la temporada que viene va a defender la camiseta también del Real Madrid Castilla el Castilla que se ha convertido en un actor pues bastante principal en la nueva estrategia del Real Madrid de fichar futbolistas jóvenes ya que dentro del club creen pues que tener este filial en segunda es clave para tomar mejores decisiones con algunos futbolistas de estos jóvenes que todavía no están listos para estar en la primera plantilla la segunda división española realmente es una liga de un nivelón bestial yo la pongo entre la 10 y la 15 del mundo sin ninguna duda y esto le permitiría ya a estos futbolistas pues tener una competición profesional donde de verdad que hay buenísimos jugadores y un nivelón pues los Luhning, los Martin Odegaard jugadores así probablemente hubieran salido hacia un Real Madrid Castilla si el equipo estuviera compitiendo en el fútbol profesional así que pues a medio plazo a cortísimo plazo vamos a inmediato se están buscando futbolistas de un perfil con experiencia en la categoría como tiene Ayub como tiene de frutos para intentar dar ese nivel subir el nivel no solo de calidad sino también competitivo de experiencia y desconocer y competir en la categoría pues para intentar el ascenso a segunda división y luego la segunda parte pues es seguir añadiendo talento joven evidentemente pues este chico Ayub no es del talento joven que estás atrayendo para eso queda Vinicius para eso queda Rodrigo que son hombres que son apuestas decididas pero bueno estas son pequeñas apuestitas pequeñas inversiones sin riesgo que el Real Madrid está haciendo y veremos que salen de estos futbolistas pero bueno recordemos que Casemiro su primera experiencia también fue en el Castilla aunque bueno no quiero compararlo ni muchísimo menos ya que Casemiro venía de ser prácticamente un referente en Brasil titularísimo con su equipo marcando goles en primera división así que bueno no quiero compararlo ni mucho menos pero Ayub por ejemplo era un futbolista que iba a salir cedido a segunda división así que es alguien sobre el que el radar de muchos equipos está ya puesto y vamos a ver lo que pasa con este futbolista porque además todo el talento que puedas atraer a tu club pues siempre es bueno este es un futbolista ya que ha estado en grandes clubes como el Barça como el Oporto así que ahora pues debería adaptarse bien a lo que es el trabajo de estructura de una cantera de las mejores del mundo así que me parece pues un fichaje de nuevo bastante inteligente y que demuestra la apuesta decidida porque el Castilla no sea el despelote este de estar en segunda B y además siendo octavo cuando además quieres hacer un equipo pues de cantera quieres hacer un equipo que ficha jóvenes para foguearlos necesitas el ascenso de este equipo y creo que estos son pasitos para ponerlo un poco más cerca de cara a una temporada pues que ya va a medir por supuesto cómo es la apuesta por este equipo bueno chicos pues hasta aquí el vídeo este sobre Ayub me lo habíais pedido muchos cuéntanos más de este chico muéstranos alguna cosita suya jugando pues bueno ya lo habéis visto de lo que puede ser capaz este jugador no hay que vender motos no estoy diciendo que hayan fichado ni al nuevo Pirlo ni al nuevo Luka Modric ni nada solo que han hecho pues una firma coherente si quieren subir a segunda división pues fichar jugadores que ya están contrastados en la categoría yo conozco bien la segunda B de cuando la ves pasó por allí y cuando se hizo fuerte este equipo fue cuando empezaba a fichar jugadores buenos que estaban ya destacando en otros equipos de la misma categoría así que me parece un fichaje inteligente y bueno pues ya veremos lo que ocurre este año con el Castilla y os lo contaré aquí si te ha molado el vídeo no te olvides por favor de darle a un like que me ayuda mucho si me quieres seguir en alguna otra red social abajo tienes mi Instagram y si es la primera vez que me veías y buscabas un canal de fútbol y sobre todo del Real Madrid pues suscríbete para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol nos vemos en el siguiente chicos